Todos plancha, 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 preparado, listo, ya, María plancha, María plancha, todos plancha, plancha o fondo, da igual, antebrazo o palma de la mano, uno a uno, uno a uno, uno a uno, no, para, volvemos, todos los tapones, para, 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 todos los tapones al principio, al principio, todos los tapones al principio, de uno en uno. Venga, de uno en uno, de uno en uno, venga, de uno en uno, vamos rápido. De uno en uno. Toma, toma. De uno en uno, venga, ahí ya vamos. ¡Bien! 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 ¡Levantado! ¡Andaam, levantado! ¡He Personen! ¡Bien! 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 ¡Morqueñor! ¡Boa! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! O sea, aunque tampoco es mala idea a lo mejor probarlo de vez en cuando, con él no había llegado antes, pero no habría salido. Sí. Así, así más o menos. Aunque luego dices, pues poco es algo de un grupo, pero seguir todo el rato un grupo. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! No, 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 no! No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias mi Brasilea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, aggravando! ¡Rera! ¡Vamos! ¡Date! ¡Vamos! ¡Aquí está en la palaca! ¡Ahhh! 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 ¡No, nos caminamos de fuera! ¡Gol! ¡Nos vemos! ¡Que sepamos en los H�BHHH! ¡Ahhh! ¡Vienta! ¡Que sepamos en el piano con la pentera! ¡Vienta la en la pantalla... ¡Vienta la en la pantalla! ¡Papá! ¡Vaita! ¡Has en uno de los baratos! ¡No en la cara conmigo... ¡Has en una pangulación! ¡No en el baratos! ¡Has en la pangulación! ¡Has en la pangulación! ¡Has en la pangulación! ¡Gracias!